Hola chicos Yo soy Hans Yo soy Lua Y hoy me he propuesto hacer un huevo frito vegano Esperate que me da risa porque es muy bizarro ¿Un huevo frito vegano? Todos los salamines que van a venir a decir Ah, eso no es un huevo frito wey Ya saben chicos, cerrar la ventana y listo ¿Será posible hacer un huevo frito vegano? La respuesta es sí Vais a ver que con unos... ¿Qué ibas a decir? Que hay, no me acuerdo quién, pero hay una vegana Que es chef y todo, que dice que todo se puede veganizar Pues esta es una de esas cosas que yo creo que no se podían veganizar Pero hoy lo vamos a intentar Primero de todo, agradecer a la gente de Patreon que nos está apoyando Chicos, se está formando una comunidad re linda Y bueno, los queremos invitar a que nos sigan en Patreon Que ahí generamos contenido exclusivo para la gente de Patreon Recuerden que en Patreon tenéis contacto directo con nosotros Y... El contenido que generamos en Patreon es exclusivamente para Patreon, chicos No lo van a ver acá en Youtube, en Patreon generamos contenido especialmente para esa red Y aparte tendréis early access a los vídeos de Youtube Porque los subiré primero para Patreon y después para Youtube Les dejamos el link a nuestro Patreon acá abajo en la descripción del vídeo ¿Empezamos con el vídeo? Sí, vamos a empezar que tengo ganas de comerme un huevo frito Huevo frito Para ello me voy a utilizar 50 gramos de anacardos, 80 gramos de zanahoria y 50 gramos de cebolla picada Lo tengo ya todo picado así, así que solo hay que poner a hervirlo todo La sopa de la abuela Vale chicos, esto está hervido ya, así que lo vamos a pasar a una procesadora Pues es ahora, batidora o lo que sea que usen para batir, licuar Para procesar Agregamos chicos media taza de leche vegetal Un azúcar preferiblemente Un TBSP de maicena Una cucharada O harina de maíz Y una cucharadita o media Pero bueno, nosotros le vamos a poner una cucharadita Y yo que sepa mucho a huevo De sal negra, que es lo que le va a dar todo el gusto a huevo A negro A negro Ha llegado el momento de la verdad Vamos a triturar Huele un montón a huevo chicos, se mueren de verdad Y ahora le voy a poner un poquito menos de media cucharada de cúrcuma Porque tampoco quiero que sepa mucho de cúrcuma Lo único que quiero es que se vea bien amarillo Esto le va a dar todo el color Impresionante lo bien que le salió chicos Yo creo que esto va súper bien encaminado Huele súper bien a huevo Huevo Damn Se me desenfoco Vale, pues ahora esto hay que hacerlo como cuando hacemos nuestro quesito de papa Por ejemplo Hay que echarlo a una sartén Y darle vuelta La verdad es que en la cámara se ve poco amarillo, está muy amarillo Está súper amarillo Sí, sí, la cámara no hace justicia, está muy amarillo Lo estoy bajando brillo chicos, a ver si lo pueden ver más amarillo Pero literal que está súper neón Esto hay que dejarlo así dos minutos Vemos, mira como no se me ha pegado nada Como que toma un poco más de... De consistencia Exactamente Chicos, siguiente paso, preparar un film Vamos a poner un film así en la mesa Y vamos a agarrar dos cucharadas del preparado y lo vamos a poner aquí Pues vamos a hacer una bolita Así Así Y esta va a ser nuestra yema El otro no sale muy grande así que lo vamos a poner un poquito menos Sí, una cucharada menos Yemita Vamos a hacer todos los demás chicos y ahora venimos Ya tenemos nuestras yemitas, unas más grandes que otras, pero bueno Ahora tiene que estar esto una hora en la heladera o nevera Que tome más solidez Chicos, de mientras el proceso es muy sencillo Vamos a hacer lo que viene a ser el resto del huevo, que es la clara Vamos a utilizar una taza de harina de arroz Y también le voy a echar la misma cantidad de harina que de leche de coco Podéis utilizar otro tipo de leche, de almendras por ejemplo Yo creo que con la de coco va a quedar mejor Porque hacer la clara, la de coco es como la que tiene... Es más espesita Sí, y aparte dentro de todo por el sabor también La de coco es como la más ahogosa Una cucharada de sal negra Cucharadita Eso, cucharadita, perdón Y batima Huele zarpado, chicos, a huevo O sea, si no conocen la sal negra, tienen que probarla, tienen que usarla Porque, de verdad, no vuelven nunca al huevo No vuelven al huevo, literal Chicos, hemos agregado un poquito más de harina de arroz porque estaba muy líquido Hemos agregado no sé cuánto más, ponele No, bueno, hasta que veamos que tenga una consistencia, bueno, bastante manejable Como esta Sí, exactamente Bueno, chicos, es el momento de la verdad Vamos a probar Vamos a echar primero la masita Yo creo que así está bien, inclusive No, un poquito más Vamos a esparcir un poquito Sí Perfecto Y ahora vamos a agarrar la yemita Esto se tendría que haber quedado como un quesito Como aquí lo mostramos Entonces esta ahora Lo ponemos ¡Buena! Esto ha quedado perfecto Y tapamos Lo dejamos entre 3 y 5 minutos Vamos a ir viendo Depende de que tanto se cocine ¡Buena, Tuti! Bueno, y aquí tenemos ¡Uy! ¡Ya quedó perfecto! No puede ser Bueno, chicos, ahí está el huevito Vamos a repetir nosotros el proceso Vamos a ir haciendo nosotros ¡Huevos veganos! Bueno, chicos Después de un No tan Largo proceso Nah No Puede ser peor, la verdad Sí, quiero probarlo ya Estás emocionado, eh Sí, tengo muchas ganas de probarlo De huevo No Yo estoy un poco nerviosa y todo Yo voy a cortar un poco de la clara con la yema Porque quiero probarlo los dos juntos Sí, quiero probarlo Sí, quiero probarlo ¿Te gusta? ¡Qué loco! Está tremendo, tío What? Para, para, para ¡Boludo! ¡Qué raro que es esto! ¡No entiendo nada! Vamos a mojar la papita en la yema Está riquísimo, tío, riquísimo ¡Boludo! ¡Mortal la cima del huevo! La clara Mmm Pero la yema La clara también como que es más neutra de sabor inclusive en el huevo Entonces Sí, si no le pones sal Mira, le voy a poner un poquito de sal Tremendo Oh, ahora sí Oficialmente, chicos Se puede hacer todo Dejen en paz a las gallinas Las gallinas no son nuestras Sus huevos no son nuestros No importa si son gallinas en libertad Porque cuando la gallina no puede poner más huevos A la gallina la matan Ser vegetariano no es suficiente Si te importa la vida de los animales No comas huevo tampoco Menos que menos leche, ¿no? Porque los animales cuando ya no son productivos los matan Si O sea que al fin y al cabo es lo mismo Está rico, ¿verdad? No me puedo creer esta yema Muy heavy Mira, voy a enseñar uno Mmm Hay uno que lo dimos vuelta Que nos salió tipo tortilla Nos salió tortillita, mira O sea, dime que no parece un huevo roto ¡Mortal! Boludo con la parte esa cocinadita Igual que en el huevo Que se les hacen esos bordes así como marroncitos Sí, tipo crujiente por aquí Por Dios Esto es como el huevo de la gallina Es para mojar cosas en la yema Sí, además es que tiene ese Ese toque así tipo mousse Riquísimo Mira Mira como se queda la yema Pues ha sido un éxito, ¿eh? Exitazo Exitazo Un 10 Es sencillo, no requiere muchos ingredientes difíciles Quizás la sal negra Pero la sal negra si sos vegano para mi es como un... Un indispensable Si te gusta mucho el huevo y te haces vegano Es como que necesitas tener sal negra Nosotros tenemos siempre sal negra en casa Sí, siempre Siempre Lo usamos para la tortilla de papa, para la omelette Entonces como que para hacer este tipo de huevo ya teníamos sal negra Si son veganos chicos o vegetarianos necesitan tener Sí o sí Lo único que hemos ido a comprar ha sido la... te lo diré La harina de arroz Exactamente, la harina de arroz Pues lo teníamos, pero la harina de arroz... Ganahoria, cebolla y nuez de la India O como coño se le llama Anti-Animal Pretty Group Anacardos O anacardos Anacardos también siempre tenemos en casa, por lo general Yo quiero sentarme y disfrutar de esto en paz Sabiendo que ningún animal sufría Yo sufrí para hacerlo La gente me ha dicho, que exagerados Pero no No Está muy bueno Pues chicos, no se ve muy bien Pero este es el pedazo de resultado de nuestro huevo vegano Chicos, esperamos que les haya gustado este video Si les gustó, porfa no olviden dejarnos un like Me gusta, me olviden arriba Y comentarnos Qué les parece esta locura de comida Abajo en la sección de comentarios, ¿no? No olvidéis etiquetarnos en Instagram Si decidís hacerlo Porque... de verdad Me parece mucho la pena También se pueden suscribir a nuestro canal Por acá abajo Donde dice suscribirse es gratis Y hay videos nuevos todas las semanas También pueden unirse a nuestro Patreon Y sin más chicos Nos vemos en el próximo video En el próximo video Os mandamos un beso enorme chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!